Listo, ven, filma esto. ¡Ey! ¡Se está acabando la batería! ¡La batería! ¡No, no! ¡La batería! ¡No! Hay momentos en los que no puedes quedarte sin batería. Por eso Pepsi te trae los increíbles Pepsi Powerpacks. Baterías portátiles para que nunca más se te apague el celular. Junta 5 tapas marcadas de Pepsi, Pepsi Light o 7up más 30 bolivianos y llévate uno de los 3 increíbles diseños. Pepsi, vive ahora. Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad del juego.